Sé que el cielo naciste, yo creí lo que prometiste Tuve miedo y tú me cogiste, me consolaste y luego me jodiste Yo creíme en lo que tú me hiciste, y en la flor y tú me apuriste Yo era manchad y tú me oxidaste, me echaste la culpa y luego te marchaste Yo no quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera, me dejé llevar, no valió la pena ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Me pregunto si aún sigo sola Tu recuerdo no se va, no momento que vuelvas ahora ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Me pregunto si aún sigo sola Tu recuerdo no se va, no momento que vuelvas ahora Que ya no estoy, quieres cambiar Ya me di cuenta Que tú fuiste a mí Debilidad Vuelve a priega Por eso no vuelvas ahora, no confío Cuando estás tan cerca, solo siento frío Llegaré mis penas, sacaré el vacío Yo sé que eres esta, pero no confío Yo no quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera, me dejé llevar, no valió la pena ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Me pregunto si aún sigo sola Tu recuerdo no se va, no momento que vuelvas ahora ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Me pregunto si aún sigo sola Tu recuerdo no se va, no momento que vuelvas ahora ¿Cómo te vas? Me pregunto si aún sigo sola ¡Gracias!